El alcalde de la Ciudad Mexicana de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, vinculados a la desaparición de 43 estudiantes, fueron detenidos en una casa de Itzapalapa en un operativo desplegado por la Policía Federal de México, según han informado los medios locales. Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, fueron detenidos en una casa de la citada localidad, que al parecer tenían alquilada, y cuya propietaria pudo alertar a la policía de la presencia de ambos, según la citada fuente. Según informa el diario El Universal, la captura se produjo gracias al operativo desarrollado por un grupo de élite de la Policía Federal. Los detenidos han sido acusados de la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otras seis personas de Ayotzinapa ocurrido en septiembre pasado, según los medios locales. El pasado 26 de septiembre, policías tirotearon en Iguala alumnos de una escuela rural por órdenes supuestamente de Abarca, el entonces alcalde, que permanecía prófugo junto a su esposa, María de Los Ángeles Pineda, y el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.